¿Es este el momento adecuado para invertir en commodities? BHP es la empresa adecuada para analizar eso. Estoy seguro que muchos de ustedes ya conocen a BHP Billiton, una de las principales compañías mundiales de commodities con sede en Australia, pero presente en todo el mundo. Además, los accionistas sufrieron pérdidas a causas de las condiciones en los mercados en los que vende la empresa. En este gráfico podemos ver las acciones negociadas a la baja en cerca de $25, pero el máximo llegó a cerca de $90. Si posee acciones de la empresa, debe estar preguntándose por qué decidió invertir. BHP Billiton está perdiendo dinero porque es una empresa que vende muchos productos como mineral de hierro, petróleo, cobre y otros minerales al mercado chino. Todos sabemos que la situación en China no es buena. Los precios de las commodities se desplomaron y los flujos de capital en todos los negocios de BHP están descendiendo. La empresa ahora está en deuda porque necesita comprar y extraer esas commodities. Todos esos factores están asombrando al mercado con noticias negativas, y el precio de las acciones a $25 están reflejando eso. Sin embargo, $25 pueden ser muy caros. Es posible que las commodities ya alcanzaron el mínimo del ciclo, y en las últimas semanas notamos que algunos de esos mercados han comenzado a cambiar el rumbo. En ese sentido, las acciones de BHP Billiton probablemente no se mantendrán en $25. El problema es que ese valor aún es caro. El rendimiento de los dividendos es alto, pero están tomando préstamos para pagarlos, porque no requieren que las acciones lleguen a $16. La empresa quiere mantener la capacidad de recaudar más capital para sus negocios. ¿Lo peor ya pasó para el mercado de commodities en términos del petróleo y el cobre? No soy especialista en previsiones para commodities, pero creo que el petróleo no seguirá negociándose en ese rango. China y los otros mercados comenzarán a reabastecer sus reservas, y BHP se recuperará. La pregunta es, ¿las acciones de la empresa a $25 son un buen negocio? Creo que no. Aún pienso que ese valor es caro y BHP está caminando sobre una cuerda floja. No sabemos cómo van a seguir pagando los dividendos para que los clientes sigan pensando que las acciones tienen un buen rendimiento y al mismo tiempo recaudar más capital para sus negocios. El flujo de capital es de suma importancia para China, el cobre y el mineral de hierro, y se perjudicará. Me gusta la gestión y el concepto de la empresa. Sería ideal si el negocio se diversificase más allá de las commodities, pero en esta etapa es demasiado tarde para un cambio. Sigo creyendo que las acciones de BHP están cara en $25, aunque me gusta la empresa. Con esto concluye otra edición de nuestro programa. Les habló Matthew Stevenson en asociación con Dukescopy TV y recuerden, el dinero puede cuidar de usted, pero no puede cuidar de sí mismo. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!